Aparece grupo de vigilancia y autodefensa en la zona norte de la ciudad de Oaxaca de Juárez, comandada por la Unión de Mototaxistas de la Zona, ante el aumento de incidencias delictivas por mototaxis piratas y el escaso actuar de las autoridades. Cansados de la falta de autoridad y orden, mototaxistas de la zona norte de la ciudad mantienen una cacería en contra de mototaxistas irregulares de la demarcación. La falta de operativos por parte de la Secretaría de Vialidad y Transporte ha provocado que conductores y concesionarios del Servicio del Transporte Público se organicen para eliminar el pirataje de la jurisdicción. Tenemos un problema con respecto al pirataje y todo lo que esto trae consigo, como es delincuencia y problemas a la sociedad y también para nosotros. Entonces, nosotros estamos realizando diariamente filtros con tal de detectar esas unidades para remitirlas a las autoridades. Esto no es una situación en la que tengamos o busquemos violentar la zona, al contrario, lo que buscamos es reducir el número de delincuencia, de delincuentes y bajar el nivel de inseguridad que tiene el usuario respecto al uso de la mototaxi. Manuel Vázquez, representante de mototaxistas de la zona norte, mencionó que la problemática de pirataje en las zonas como Volcanes, Donagí, Dolores y la colonia Jardín no solo afecta a los conductores regulados, sino también a los vecinos de las demarcaciones, ya que trae consigo actos de delincuencia e inseguridad. Por lo que dijo, se vieron en la necesidad de implementar filtros para la detección de unidades piratas, las cuales aseguró son remitidas a las autoridades de Vialidad y Cevitra. La Secretaría ha quedado a deber un poco en cuanto al operativo y al llevar a este tipo de gente a las autoridades, entonces nosotros presentamos estos filtros de manera pacífica para que se reduzca el nivel de inseguridad y el usuario pueda subirse a la mototaxi y viajar libremente hacia su destino. De acuerdo con la Unión de Mototaxistas, en la zona norte de la ciudad capital, existían más de 100 unidades irregulares adheridas a diferentes grupos sindicales, de las cuales señalaron 30 han sido sacadas de la demarcación durante los últimos 15 días de constantes operativos que ellos mismos realizan. Es un número ya que ha sobrepasado las 100 unidades, entonces este operativo que nosotros implementamos ya tiene alrededor de 15 días. Hemos logrado sacar de la zona, respecto a los últimos informes que tenemos, un número superior a 30 unidades. Todavía falta más. Algunas se han remitido a las autoridades, otras han decidido irse por su propio pie, entonces nosotros seguiremos en este operativo diario y le pedimos el apoyo a la ciudadanía que nos brinde su respaldo. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.